Música ¿Qué le voy a hacer si yo amolo diminuto? Estado de Madrid somos un movimiento juvenil con una antigüedad cercana a los 60 años en nuestra comunidad y más de 110 años en el mundo. Aglutinamos a más de 400 jóvenes educadores que de forma voluntaria transmiten los valores del escultismo a más de 3.000 niños, niñas y adolescentes en su tiempo libre y doce. Construir un mundo mejor es nuestra misión y para ello transmitimos los valores de responsabilidad, generosidad y compromiso con nuestro entorno social y natural. Educando para preservar y disfrutar de la naturaleza y de las personas que nos rodean. No soñamos con un mundo mejor, nosotros lo construimos. Nuestras actividades y campamentos están comprometidos con el cuidado de la tierra y con los objetivos de desarrollo sostenible, energía asequible y no contaminante. Hace 3 años conseguimos poner en marcha un proyecto muy importante para nosotros. La Casa Scout. Construimos un lugar de convivencia donde acoger a los grupos Scout de Madrid y a otros grupos de todo el mundo. La Casa Scout dispone de aulas para la formación de los jóvenes voluntarios, salas para las reuniones de equipos y diferente equipamiento de préstamo para actividades de los grupos. Y también cuenta con un albergue para el alojamiento de jóvenes aventureros y acoge las oficinas de coordinación de nuestra asociación. La Casa Scout está creada con criterios de sostenibilidad medioambientales, acorde con nuestros valores Scout. Está aislada con materiales ecológicos y naturales, comprometida con el consumo energético y responsable utilizando siempre tecnología D, LEA y también un uso responsable del agua, grifos, cimandos, todo de control y de bajo consenso. Y por último, el agua caliente y la climatización están apoyadas con energía termosolada. Nos presentamos a esta oleada solar porque disponer de un generador solar en la Casa Scout es lo que nos falta para conseguir un proyecto lo más sostenible posible y lo más fiel a los valores Scout. Ahorro eléctrico, reducción de emisiones... Pero para nosotros lo más importante es el mensaje educativo que podemos transmitir a nuestro entorno a personas voluntarias, niños, niñas, adolescentes y a todas sus familias. En Scout de Madrid educamos con el ejemplo y que mejor ejemplo que utilizar el generador solar como un mensaje Scout para transmitir importancia del cuidado de nuestra comunidad. Estamos preparados para ser oleada. ¡Siempre listos! ¡Siempre listos! ¡Y todo el mundo dice! Gracias por ver el video